La modernización del Boulevard Belisario Domínguez en el tramo del crucero de Cañahueca al Boulevard Ciro Farrera se integra al plan de modernización del corredor metropolitano a la principal arteria vial de la capital de Chiapas. El titular de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt Responde, explicó que los trabajos de modernización se realizan por etapas para administrar las afectaciones naturales de todo proceso constructivo. Los trabajos incluyeron la introducción del colector pluvial de hasta 1.5 metros de diámetro que permitirá conducir de manera segura los escurrimientos pluviales. Se hizo la sustitución de toda la tubería sanitaria e hidráulica a fin de garantizar un buen servicio a usuarios que tenían conexiones con más de 35 años de uso y que se encontraban obsoletas. La pavimentación se realizó con concreto hidráulico de 21 centímetros de espesor y las estructuras subyacentes de subbase y base cementadas que permitirán una mayor resistencia al concreto y garantiza la durabilidad estabialidad de una suma importancia para el desarrollo económico de la ciudad. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.